El protagonista es un anciano de más de cuatro siglos de edad que vive en el entorno de los límites municipales de Mogán y Tejeda. Ha sido testigo de toda la transformación del entorno de la Cueva de las Niñas, mucho antes incluso de la construcción de la famosa presa. Y claro, como buen personaje histórico, es protagonista de infinidad de mitos y leyendas. Todas ellas, aunque sean distintas, acaban con la trágica muerte de una joven llamada Casandra. De ahí que este anciano, cargado de sabiduría y misterio, sea conocido como el Pino de Casandra. Según la leyenda, en este árbol maldito, la muchacha fue quemada. Se encuentra en el flanco oeste, en el más occidental de lo que es el gran barranco de Arguineguín. Con respecto al municipio de Mogán, estamos muy cerca. La división está justo en lo que es el cauce, el punto más bajo de la presa. Como puedes ver, es un pino, que se llama la leyenda por Pino de Casandra, pero los guarreños le llaman el Pino Bonito, por algo será. Sí, la verdad que es bastante peculiar, por sus raíces, por los huequitos que esconde, pues la gente suele venir mucho a hacerse fotos también. Entonces yo creo que eso también ha sido de reclamo, sobre todo para la gente de aquí, y que creo que quizás sea quienes más lo conozcan, pues hayan sido un punto más de encuentro. Yo no lo conozco como el Pino de Casandra, yo siempre el Pino Bonito. Y aquí, a los pies del Pino de Casandra, vamos a seguir hablando de su historia, del entorno que rodea esta joya de la naturaleza, y por supuesto, de todos los mitos y leyendas que giran en torno a este Pino Canario legendario. Porque no se nos puede olvidar, estamos hablando de una leyenda con raíces. Se comenta que allí fue quemada viva una chica joven, una mujer muy guapa, relacionada con la brujería. Cómo se produjo esa quema y el porqué ya varía según las visiones distintas que están circulando. Para uno, el culpable de este asesinato fue el padre de la niña, porque se oponía en su momento al matrimonio de ella con un chico de la zona, y para evitar este matrimonio, pues el padre decidió matar al pretendiente. La chica, pues despechada, hizo un pacto con el diablo para vengarse de su padre. Su padre se entera, con un grupo de vecinos de este pacto, la amarra al Pino, la encadena y la quema. La otra versión de cómo se produce el asesinato nace de una chica joven también, que tiene mellizos, y que en un momento determinado parece que empieza a ver cómo su juventud se empieza a perder con el paso de los años. Para garantizar entonces que mantenerse joven de por vida, decide hacer un pacto con el diablo, y en este caso, el diablo le pide a cambio el alma de sus mellizos. Procede a firmar el pacto, cuando se entera el padre de los niños, pues la única forma que tiene de acabar con ese pacto es acabar con la chica. Decide encadenarla al Pino y quemarla. Y la prueba para muchos de que esta historia es real existe, es que en el Pino hay un trocito que aparece quemado curiosamente, lo cual pues da alas a todo lo que es esta leyenda. Junto a lo que sería el resto de quema, también se escuchaban susurros, ruidos, algunos hablan de las cadenas en que fue amarrado, y sobre todo, por supuesto, los gritos de ella en el momento de ser quemada. Yo lo que había oído la historia era de una niña, que bueno, que mataron en ese Pino, también la había oído, y también pues como que se oían sus voces, y esa era la historia que había oído yo. Le he preguntado a los mayores, los más mayores, a ver si ellos sabían algo de esa leyenda o recordaban algo, y la verdad que en la memoria de ellos no se recoge nada de una leyenda así, de una niña o una mujer muerta, y demás eso ellos no lo conocieron nunca. De Casandra no oído nunca nada. Y entonces, porque aquella zona para adentro, la cola de la presa, donde están las mesas y todo eso, conocido por los llanos del Yelva Huerto, El fundamento histórico, curiosamente, de esta leyenda, nace del uso que tiene la presa de las niñas como lugar para celebrar acampada. Es normal, lo vemos en todas las culturas, que cuando se sacan a los chicos y a las chicas de su casa y se llevan a un campo y a pasar la noche, pues aprovechar esa oscuridad, que para muchos es nueva, no existe luz, estamos acostumbrados a la comodidad de las casas, para infundir miedo. Y qué mejor forma de infundir miedo creando una leyenda alrededor de un árbol que está muy cerca del lugar de acampada. Y más, si ese árbol ofrece, como yo decía, pruebas físicas, que una vez que cuenta la historia, cuando por la mañana ya sale el sol y los que la han escuchado se acercan a ella y ven esas pruebas, pues entran un poquito en lo que sería la contradicción de será verdad o será mentira. O sea, tenemos pruebas reales físicas en el árbol. Lo que es inventado es la explicación, porque la explicación de esa seña es que ese árbol probablemente, por cierto, que es un pino de más de 400 años, fue usado en su momento para sacarle la pez, para hacer uso agrícola del mismo. En una parte baja se puede ver una oquedad. Antiguamente a los pinos canarios se hacían aprovechamientos para extraer resina. En este caso, presuponemos que lo que se hizo fue ver si tenía tea. Evidentemente, este árbol después de 400 años tiene tea. Y lo que se hacía es que se hacía una oquedad para ver si tenía tea, porque ves que la madera tiene otro color. Y el problema, cuando se hace ese tipo de aprovechamientos y no se cura, no se tapa, en el caso de que hubiese algún incendio, que probablemente hubo un incendio hace 100 o 200 años, el fuego, cuando encuentra con la tea, eso es gasolina. Por tanto, por cada incendio que se pudo provocar, que ahora mismo seguimos viendo la tea, eso que se ve brotando de la base del árbol es la tea, cada vez que viniese un incendio, pues se sigue haciendo a loquedad más grande. Que de hecho fue lo que sucedió a pilancones. Por eso se fue autotalando con cada incendio. ¿Por qué un ejemplar como este tiende a generar leyendas como la del pino de Casandra? Bueno, a lo largo de la historia y en distintos lugares del mundo, siempre ha habido una vinculación del ser humano con los árboles. Tanto la cultura celta, por ejemplo, o la cultura nórdica, siempre ha habido historias que giraban en torno a los árboles. De algún modo, aunque no seamos conscientes, hay una conexión histórica y del ser humano con ejemplares, como estamos viendo aquí el pino de Casandra y esta envergadura. Y la leyenda del pino de Casandra, bueno, pues es reciente, está pasando de generación, yo creo que la primera generación, pero no debemos olvidar que aquí en Gran Canaria ya hay una gran vinculación con un pino, como es el pino de Teror, la Virgen de Teror. Normalmente, en todas las culturas, la naturaleza está considerada como sagrada, sobre todo porque nos ofrece el ciclo de la vida, lo que sería nacer, reproducirte, morir, y ahí estaría la evolución de la naturaleza. Pero en Canarias, el pino tiene un plus muy importante. No olvidemos que la cultura masic, los primeros pobladores que teníamos, los indígenas venían del norte de África, donde también existe la cultura bereber, un gran arraigo hacia los árboles, al árbol sagrado vinculado a las aguas curativas. Tenemos, por ejemplo, en Gran Canaria, otros ejemplos, el pino santo en Santa Brígida, el pino de las maravillas, o sea que el pino y sobre todo también el drago, han tenido una consideración mágica en Canarias desde tiempos inmemoriales. En todas las culturas está, pero en la cultura canaria, el pino tiene un papel fundamental, como yo decía antes, y el ejemplo que tenemos, la Virgen del Pino, y es una herencia traída del norte de África, donde existen copias iguales de lo que serían árboles sagrados. En definitiva, tratamos con un árbol sagrado nuestra cultura indígena, algo que compartimos con todas las culturas arraigadas a la tierra, los indios, norteamericanos, culturas precolombinas, pero la pregunta es, ¿conocemos realmente lo especial e importante que es el pino canario? El pino canario es una especie endémica de Canarias, eso significa que crece de manera natural aquí, y es singular porque, después de la última glaciación, hace millones de años, llegó a lograr hasta las islas canarias, y el aislamiento y las sucesivas erupciones que se han ido produciendo, se ha creado una especie nueva, una especie distinta de la que podemos encontrar en el continente. Ahora estamos viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo las últimas semanas en la isla de La Palma, donde las especiales condiciones que se dan en Canarias, de ciclos volcánicos que arrasan prácticamente con todo, es lo que permite a algunos ejemplares que son más fuertes, que tienen más capacidad de colonizar, que crezcan, y por lo tanto, cada vez que hay un ciclo volcánico, hay como una catarsis evolutiva, cuando hablamos de la evolución de las especies, pues en Canarias es mucho más rápido y así hemos logrado tener una especie tan singular. ¿Cuál es la estrategia que usa el pino canario para defenderse del fuego? El pino canario tiene tres estrategias, por un lado, tiene una corteza muy gruesa, que cuando pasa el fuego, evita que lo dañe, después, sobre esa corteza, como es tan gruesa, tiene muchos recursos, es capaz de rebrotar súper rápido para sacar lo antes posible hojas y le permita realizar la fotosíntesis, que es lo que le permite captar nutrientes. Por otro lado, tiene una capacidad de dispersión de la semilla, de hecho, hay unas piñas específicas, no todas, pero que se abren solo cuando pasa el fuego. Por lo tanto, hay una vinculación directa al pino y al fuego. Y por otro lado, es esa capacidad de expandirse. Como comentaba, lo que está sucediendo ahora en La Palma, una vez que se arrasa con todo, el pino lo que tiene es la capacidad de tratar de cubrir lo antes posible, lo más rápido posible, el terreno que se ha destruido. Con la pérdida de otros pinos centenarios como pilancones en 2008 o el mulato en 2012, el pino de Casandra o pino bonito pasa a representar un icono en el patrimonio forestal de Gran Canaria. Este anciano, curtido por heridas de podas, marca de incendios y con alguna de sus raíces expuestas, es el centro de todas las miradas que se acercan al embalse. Sin duda es una silueta referente dentro de este entorno, del entorno de la Presa de las Niñas, ya no solo en el pasado, sino en el presente para todos los que vienen y visitan la zona recreativa de la Presa de las Niñas. Si nos vamos un poquito atrás, hace 200 años, hasta 1814, todo pertenecía al mismo territorio. Tejeda, la aldea y Mogán eran un mismo cantón y por lo tanto podemos decir que el pino nació siendo todos uno. Y la verdad que siempre ha tenido quizás más relación con lo que es el pueblo, el pueblo que pertenece hoy a Mogán, que es lo que es al propio Tejeda. El propio Tejeda se ha quedado un poco más lejos. Sí, es verdad que esta zona siempre fue un poco de confluencia de ganados y demás, de la gente también de Tejeda, pero siempre como que ha estado más cercano a lo que es las poblaciones que hoy pertenecen al municipio de Mogán. En épocas de hambre, mucha gente de Mogán escapó gracias al carboneo clandestino, huyendo de la Guardia Civil, aprovechando los troncos de los pinos para generar carbón y venderlos en las casas humildes para la cocina, para lo que serían los usos del día a día. Existen cuevas, existen todavía incluso topónimos, cortadores, que están vinculados al trabajo de la madera y es una tradición que se ha perdido y está viva en los topónimos de Mogán. Particularmente como geógrafo, ¿qué es lo que más te llama la atención del pino? Su situación está en un lomito, se llama el lomito del Piquillo, está a una altitud de unos 908 metros sobre el nivel del mar y la verdad que su posición geográfica hace que resalte al borde del pinar de Pajonales que tenemos detrás, que tiene su continuación hacia Ojeda y Nahuas. Tiene un porte globoso, el pino canario tiene la particularidad de que cuando es un pino centenario como este se empieza a parasolar y tiene este porte como puedes ver distinto de lo que puedes ver alrededor. Tiene unos 20 metros de altura, después, por alguna circunstancia no sabemos muy bien por qué se bifurcó, eso no hemos podido analizarlo, pero se puede ver que el árbol está bifurcado a partir de los 3 metros y medio. Y como bien me comentabas antes, Natalia, todo el círculo de piteras que vemos a nuestro alrededor servía antes para aunar aquí a todo el ganado. Es una zona donde siempre ha habido ganado y lo que nos enteramos también de que se encerraban para mantener la misma y no cuando se juntaban o bien serían para ordeñar, me supongo, por lo que conozco hoy del manejo, pues podría ser perfectamente un sitio donde los pastores juntaran el ganado para luego soltarla. También es verdad que antiguamente tanto por encima de la carretera como por debajo habían distintos ganados, no era solo un ganado, era un cortijo muy grande. El pino, en los estudios que ellos han hecho, tienen un periodo de diferencia, de diferenciación que ellos no pueden especificar, que abarca más de 300 años. O sea, que el pino puede tener 500 años como puede tener casi 700. Y más en una zona como esta, es el sur de la isla, al final las sequías siempre han sido seculares, siempre se han repetido grandes sequías y eso limita en ciertos años también el propio crecimiento de los árboles. Por tanto, no podemos saber la edad concreta del pino. Lo que es seguro es que allá por 1935 él era el principal testigo que observaba el trajín de obreros que construían la presa. Probablemente, desde su atalaya, temiera que la ingeniería llegara a sumergirlo. Pero en 1958 la magna obra hidráulica coronó su muro con 32 metros de altura sobre el cauce. La justa para que aquel respetable testigo pudiera seguir presidiendo el paisaje. Si tenemos en cuenta que la presa se empieza a hacer en 1935, en aquel momento los vecinos de la parte baja de Esoria, Barraquillo Andrés, recuerdan de ellos de venir caminando a trabajar y con bestias, con animales, empezar lo que es la obra. Mira, no sé por qué yo cuando la empezaron era yo muy chiquitito. Tenía, cuando yo fui a trabajar allá tenía 15 metros de altura. Lleguemos a los 20 metros, no, a los 25. La compañía esa que te dije antes, la compañía hidráulica. Y después don Juan Suárez la antigua que terminó de ser socio y gerente de la presa, no sé. te minó los 5 metros de arriba. La presa tiene 30 metros con 30 centímetros de altura, 30 centímetros para el reboso. Porque son trabajos duros, porque ya hoy no lo que hay. Claro que era duro porque no era con más, que ni era nada, no había nada. La que reté los agentes y yo no había un compresor que trabajaba con un martillo solo, fíjate. y resulta que ni tractores ni nada, todos esos abrazos, todas esas paredes que tú ves aquí hechas, esas paredes son todas hechas amanas y no había otra cosa. Después de que se hizo la presa y antes de ello, tenemos aquí el barranco de Pilancones, se llama así, aunque hay otro en Pilancones, que es otro espacio protegido, pero este también, este barranco de aquí, en el que estamos ahora, se llama el de Pilancones por eso mismo, porque a la vez y corría el agua, se formaban grandes charcos que en la zona se denominan Pilancones, en la zona sur de la isla se denominan Pilancones, que eso da pie a que vean que era un terreno que no drenaba bien, que se encharcaba el agua, da pie a pensar en una obra como es la de la presa. ¿Y qué pasa con el nombre de las niñas? ¿De dónde procede? Porque ya sabemos que poco tiene que ver con la leyenda de Casandra. La razón del topónimo de las niñas es muy curioso, porque mucha gente ha usado la leyenda de Casandra para vincularlo a ese origen. Todo indica que el topónimo de las niñas proviene de que en ese lugar tuvo que haber algún tipo de mujeres consideradas por la cultura posconquista como no demasiado buena, como de vida fácil que sean las niñas. Y muchos estudios indican que a lo mejor podemos estar hablando de maguadas, lo que serían mujeres que tras la conquista pues siguieron manteniendo sus ritos en los bailaderos, baladeros y eran mal vistas por lo que sería la nueva sociedad europea. Y de ahí viene el tono despectivo de las niñas en plan como esas mujeres de mal vivir. Todo indica que ese sería el origen del topónimo. El topónimo en sí ha crecido sobre todo con lo que es la presa. Este entorno antes era una parte más del rural, sobre todo de los pueblos de Barranquilla, Andrés y Soria. Aquí algunos mayores me han dicho que venían incluso a sembrar trigo y utilizaban esta zona también como zona de pastoreo. Por eso un topónimo más amplio de esta zona que quizás ha quedado un poco más reducido por el de las niñas era el de Majada Alta. Majada Alta porque quedaba encima de los pueblos de Barranquilla, Andrés y Soria y se utilizaba para eso, para el ganado y para sembrar y en ciertas épocas venir y aprovecharse de este espacio que es relativamente llano lo que comprende, lo que ocupa hoy lo que es la presa de las niñas. A día de hoy los alrededores de la presa siguen sirviendo para el pastoreo. Natalia y Beatriz recorren estas tierras a diario y saben perfectamente cómo ha cambiado el entorno en los últimos años. Sí, es cierto que el entorno en sí está mucho más seco. De hecho, la presa nosotros hemos visto cómo se llena hasta la punta atrás que cubre mesas, sillas, de todo. Sin embargo, ahora mismo está mucho más baja. Hasta el punto también de quedarse tan baja que ha llegado a ser en nuestro caso un peligro para los animales porque al ir a beber agua muchas veces se van enterrando con el fango. Entonces, hay que controlar todo eso y eso debido a todas las sequías que han habido durante estos últimos años. Cuando hablamos del mundo rural normalmente nos encontramos o con hombres o con gente muy mayor pero ustedes le dan la vuelta a esta visión completamente tanto por género como por edad. Para mí es un orgullo poder continuar con las tradiciones con algo que nos han inculcado también en parte aunque no haya sido nunca una obligación pero es como nuestras raíces también están ahí. Entonces, continuar con eso dándole un enfoque también es decir que no fuera lo de hace muchos años atrás sino un enfoque moderno es decir calidad de vida. También es verdad que los reconocimientos que hemos tenido con el tema del queso los premios este último en la World Cheese pues también son como un impulso que nos ayudan a continuar y decir estamos haciendo las cosas bien vamos a seguir en esta línea y yo creo que en eso influye muchísimo el tema del pastoreo el tema del manejo de los animales de manera tradicional pues yo creo que todo eso influye. y es que gracias a las costumbres que nos vinculan a nuestra tierra a la historia heredada de antiguas generaciones e incluso a las leyendas que despiertan nuestra incertidumbre es a las que debemos la magia de vivir en lugares como este y no hablo de mahuadas o brujería hablo de magia de la buena de magia canaria como se nota mi acento yo no soy no soy de Gran Canaria soy gallego llevo aquí cerca de 20 años y una cosa que me sorprendió cuando llegué a la isla es a diferencia de lo que vemos en el continente y los bosques es la vinculación que tiene la sociedad con las cumbres con los bosques y los montes de aquí yo siempre digo a mis colegas a mis colegas forestales del continente cuando me dicen pero en Canarias hay algo más que suele playa digo sí en Canarias hay mucho bosque y siempre les digo que quizá aquí no tengamos los bosques más extensos en comparación con el País Vasco con Galicia pero te aseguro que son los más queridos es una buena forma de conocer incluso el entorno de la presa de las niñas si tú haces un trabajo de divulgación alguien lo ve oye vamos a ver a visitar el pino un pino de 400 años el único pino del mundo que renace de las cenizas después de quemado Mogán debe su gran desarrollo al pino la primera época habían carboneros se hizo talas de pino se llegó a vender pino en las palmas de Gran Canaria enviado por barco para sufragar obras en Mogán o sea que Mogán también en su tradición que a lo mejor la gente joven no lo sabe el aprovechamiento del pino jugó un papel muy importante en su momento al final yo creo que el aprendizaje nos hace crecer vale y sobre todo si se puede aprender cosas que tenemos aquí al lado de casa que tenemos pinos tenemos lugares en Gran Canaria que no hay otro igual en el mundo entonces es eso carajo hay que sentirse orgulloso yo ya me siento Gran Canario después de 20 años hay que sentir orgulloso de lo que tenemos aquí y de conocerlo la gente subía a la cumbre veía el pino de Casandra por ejemplo y no sabía que hay más allá y cada paisaje cada árbol cada lugar tiene una historia y algo que contar y que menos que compartirla de eso precisamente ha tratado este reportaje de compartir y conocer nuestra cultura todo empezó por un mito pero ese fue solo el comienzo de una historia que va mucho más allá del misterio y que van a por un mito en la historia y toda la historia y